¡Hey! Hola a todos y bienvenidos una vez más a Sandy43, Blog HD. Hoy aquí, Álvaro, como siempre, traiéndonos una nueva noticia. Hoy, una noticia muy famosa, os tengo una noticia curiosa que acabo de leer. Pues, Lords of Football, es un nuevo juego que me ha parecido muy curioso al dar la información. Es un nuevo juego en el que te meten la piel de un entrenador. Pero no como si fuera el modo manager del FIFA o del Pro, no. Es un modo distinto en el que te ayuda a elegir los roles de cada jugador, ayudarse en su vida personal, que descansen, entrenarles, etc. Es un juego que estás sacando en desarrollo, en desarrollo ahora mismo. Y se sacará para las plataformas de ordenador, PlayStation 3 y Xbox 360. La verdad, lo que hice, me ha parecido un juego bastante curioso, ¿no? Yo, como soy tan buena afición de fútbol, siempre que hice un juego de que te acaba de ver la vida de los futbolistas, siempre me lo ha gustado. La verdad, no sabemos cómo lo respirar a los aficionados de este juego, pero puede ser un juego que, bueno, sin más, era para comentárnoslo. Y, bueno, lo que también os voy a decir, os voy a responder una cosa, un plan. Última entrevista. Vosotros me vais a preguntar a mí o a sentí en los comentarios, una serie de preguntas, las preguntas que queráis, desde nuestra, algo de nuestra vida personal, nuestros jóvenes, nuestras aficiones, hasta la zona de los remplays y todo eso, entonces les vais a hacer las preguntas en los comentarios. Yo las leeré, las recogeré, y las contestaré en el siguiente vídeo. Así que si es una buena idea, vosotros hacedlo, y yo las recogeré para, para hacerlas en el próximo vídeo, ¿vale, chicos? ¡Videos juegos! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!